La comarca de Tarazona y el Moncayo va a recuperar este año el encuentro comarcal de mujeres, en la que será su sexta edición. La cita será en los fallos el próximo sábado 21 de julio, una fecha provisional a la espera de cerrar algunos detalles, pero que tiene muchas posibilidades para ser la definitiva. En la programación no faltarán las conferencias, comida para las asistentes y actividades de integración con mujeres inmigrantes. Habrá mesas redondas, habrá talleres, habrá una comida de hermandad y sobre todo es para la sensibilización e integración. También nos servirá para integrar a las mujeres inmigrantes que participan o van a participar además, de una manera, les hemos pedido que participen de una manera más activa dentro de la organización de este evento. Y luego también queremos que nos sirva para que las mujeres sean más emprendedoras. Entendemos que las mujeres además en ese aspecto son más, dijéramos, valientes que los hombres y tenemos una idea que en la edad de la mujer, dada la crisis económica, pues pueden ser más emprendedoras y dinamizar más la sociedad. Las asociaciones de mujeres están presentes en casi todos los pueblos de la comarca y son un colectivo muy activo. Sí, en la gran mayoría sí que hay asociaciones de mujeres y además algunas de ellas son potentes, tengo que decir que participan cuando se les requiere, participan muy activamente. Entonces, aprovechando ese tipo de asociaciones, pues podemos llevar a cabo este tipo de actividades. Si no fuera realmente por ellas, pues posiblemente no se podría llevar a cabo. Colabora con la celebración de esta cita el Instituto Aragones de la Mujer. Este tipo de iniciativas además se hacen a través del Instituto Nacional de la Mujer, que su directora general, Pilar, pues nos ha ayudado bastante en este cometido y apoyándonos sobre todo en la asociación de mujeres, no en la de los fallos, sino en todas ellas en su conjunto, pues que hay un gran potencial para llevar a cabo. Bueno, pretendemos que asistan 150-200 mujeres a este tipo de encuentro. Este encuentro se inició en 2006 y desde entonces se realizó todos los años hasta 2010, ininterrumpidamente, en las localidades de Novallas, San Martín, Añón, Alcalá y Malón. En 2011 la institución comarcal no llevó a cabo esta cita. Pues el año pasado yo no estaba de delegado, es decir, no era delegado de participación ciudadana, pues porque sabes que hubo elecciones y hubo un cambio y entonces, como el cambio se produjo precisamente entre mayo y junio, en esas fechas, pues entonces, dijéramos, se quedó todo un poquito en tierra de nadie. Los que salían no tenían tiempo y los que entrábamos, pues entramos después más tarde y tampoco tuvimos tiempo. Pese al escaso presupuesto, el objetivo es que se puedan seguir realizando actividades que dinamicen el territorio comarcal. Todos sabemos la situación económica actual, el contexto que tenemos, pero desde aquí o desde esta delegación nos hemos propuesto hacer lo mismo o más con muchísimo menos. Entonces, muchas veces ya no es cuestión de dinero, sino cuestión de voluntades. Y pues tanto los técnicos como los consejeros de la comarca, que a todos les vamos pidiendo ayuda, el objetivo está en que, aunque tenemos un presupuesto prácticamente cero, seguir haciendo este tipo de actividades porque creemos que no hay que dejar de hacerlas. Lo que hay que hacer es tener imaginación y pedir la cooperación de las personas. Entonces, con eso salvaremos el encuentro de mujeres que creo que se debe de hacer. Este verano, Los Fallos, será el escenario de la celebración de este Día de la Mujer en la comarca. Lo que nos dais, mejor dicho, es importante. Ya no solamente...